Bienvenidos a esta Escuela Sabática. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, por permitirnos reunirnos en este sábado, todos los hermanos, y poder adorarte, poder servirte, y poder compartir tu palabra que nos has dejado para nuestra instrucción, para que podamos preparar nuestros caracteres a fin de estar a punto cuando tú, con tu Hijo Jesús y todos los ángeles del cielo, vengáis a buscarnos, Señor. Padre, ayúdanos a tener la mente despierta para poder percibir todo lo que tú nos quieres comunicar, y bendícenos, Señor, perdónanos todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues buenos días, hermanos. Hoy tenemos la Escuela Sabática, un nuevo capítulo de Daniel, el segundo capítulo, el capítulo que todos ya conocemos de sobras, porque es quizá uno de los más espectaculares de la Biblia, al menos personalmente así lo creo, en los cuales vemos la estatua, en la cual al rey Nabucodonosor se le revela en sueño, y Daniel le da el significado de esa estatua. Vamos a ver lo que nos presenta la Escuela Sabática, vamos a comentar todos los conceptos que en ella se nos transmiten, y vamos a comentarlos entre todos, a ver lo que nos parece bien, lo que quizá no nos parezca tan bien, que hay algún tema conflictivo, creo yo, que sale a través de la Escuela de esta semana. Y vamos a empezar. Vamos a resumir en primer lugar un poco el capítulo, que ya todos conocemos, pero bueno, no está de más hacer un repaso rápido. Recordemos que todo empieza con el rey Nabucodonosor, en la corte de Babilonia, que tiene un sueño por la noche, y cuando se despierta por la mañana, pues él es consciente de que ha soñado algo importante, pero no es capaz de recordar el sueño, y mucho menos poder saber la interpretación de ese sueño. Eso se nos dice en Daniel, el capítulo 2, versículo 1, nos dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Aquí nos está hablando, en primer lugar, vamos a dar un apunte histórico para también poder tener una información que puede ser interesante. Nos dice que esto acontece en el segundo año del rey Nabucodonosor. Fijémonos que en esa época de la antigüedad no había un calendario como nosotros tenemos hoy en día, que sabemos que estamos en el año 2020 y todos estamos de acuerdo en eso. En esos momentos, normalmente para fijar una fecha, se usaba el reinado de un rey. Se cogía el rey que hubiese en ese momento, en ese caso era Nabucodonosor, y entonces se situaba el evento dando la fecha, o sea, dando el número de año de reinado de ese rey, para poder situarlo. Nos dice el segundo año del rey Nabucodonosor, en este caso. El año de los reyes babilónicos empezaba a contar a partir del mes de Tirri, en octubre, en septiembre-octubre, que era cuando empezaba el año político de la nación, era cuando era el cambio de año político. Entonces, el rey Nabucodonosor, sabemos por historia, por documentos que han encontrado, que él recibió el reinado el 7 del mes de Lul, que era agosto-septiembre, pero el reinado no empieza oficialmente ahí, el reinado empezaba cuando cambiaba el año, por lo tanto, su reinado, su primer año, empezó el 1 de Tirri, que era en octubre, ya un mes prácticamente después de haber recibido la corona. Era cuando empezaba oficialmente el reinado. Con lo cual, nos dice el segundo año de Nabucodonosor, si Nabucodonosor recibió la corona en el 605 a.C., pues del 1 de Tirri del 605 al 1 de Tirri del 604 fue su primer año, y su segundo año sería del 604 a.C., el 1 de Tirri del 604 a.C. al 1 de Tirri del 603, con lo cual, ese segundo año nos situaría en esa fecha. Bueno, esto es un dato que hay que tener en cuenta, porque a veces encajar datos diferentes que se dan en diferentes versículos, hay que tener todo esto en cuenta, porque si no, parece que a veces no coincide la Biblia, cuando en realidad sí coincide todo. Porque, por ejemplo, nos dice que Daniel, cuando interpreta el sueño del rey, Daniel ya ha completado sus tres años de enseñanza, que él estuvo tres años recibiendo enseñanza en la corte babilónica de todas las artes babilónicas. Pero claro, si Daniel llega a Babilonia en el mismo momento que Nabucodonosor es coronado rey, y cuando esto acontece, estamos en el segundo año del rey Nabucodonosor, pero en cambio Daniel ya ha completado los tres años, aquí hay algo que no cuadra. Bueno, sí cuadra porque estos tres años son inclusivos, no son tres años de 365 días cada año, sino que el primer año ya sería ese mes en el cual Nabucodonosor recibe la corona en agosto, vamos a decir agosto-septiembre, hasta que no cambia el año, eso ya sería su primer año de reinado, eso ya contaría como el primer año de enseñanza de Daniel. Bueno, es un cómputo inclusivo, por lo tanto, sí coincide que estos dos años de Nabucodonosor sean tres años de enseñanza de Daniel. Bueno, quizás un poco confuso, pero... Y es que es paralelo a lo que contaban los mismos judíos, ¿no? Claro. Ellos también, una parte de una porción de un año ya lo daban como año. Exacto, eso es lo que quería decir. Y los caldeos pues hacían exactamente lo mismo, por eso parece ser que sea el segundo, pero realmente son esos tres años que decías. Claro, llevaba ya tres años. Claro, ya empezó cuando él, Nabucodonosor, fue proclamado rey. Exacto. En ese lapso corto de ese primer año, y claro, suma uno, más otro, más otro, y son uno de esos tres. Exacto, sí, sí. Bueno, entonces, vemos que, por lo tanto, Nabucodonosor tiene este sueño en este 603 a.C. y en esa época también sabemos que tener un sueño no era algo que la gente se tomara broma, ¿no? La gente era muy consciente de que un sueño muchas veces era una revelación de los dioses, ¿no? Por lo tanto, ellos estaban muy pendientes de los sueños. Por tanto, no es extraño que Nabucodonosor realmente se preocupe por el hecho de haber tenido ese sueño y no poderlo recordar. Realmente, se inquieta muchísimo, ¿no? Nos dice el comentario bíblico adventista acerca de esto de los sueños que los antiguos consideraban los sueños con temor, pensaban que eran revelaciones de sus deidades y procuraban descubrir su verdadera interpretación. Con lo cual, bueno, pues ya sabemos que el rey Nabucodonosor lo primero que hace es dirigirse a su corte, a los sabios de la corte, a la corte babilónica y demandarles que le dijeran en primer lugar lo que había soñado y que luego le interpretaran qué significaba ese sueño, porque el rey era consciente de que lo que había soñado realmente tenía importancia. ¿No? Bueno, los sabios también sabemos que son incapaces de darle esa información. Los sabios en ese momento podían interpretar un sueño, pero no podían llegar a saber lo que había soñado alguien sin que ese alguien no se lo dijera. ¿No? Era una información que ellos no podían dar fácilmente. El rey se enfada, los condena a todos a muerte. En esa época los reyes funcionaban así, no se cortaban un pelo, es decir, que tenían un poder absoluto y condena a todos los sabios a muerte. Daniel y sus amigos Ananías, Azarías y Misael pues ya habían completado su enseñanza, con lo cual ellos ya eran sabios también en ese momento que se promulga este edicto a muerte y por tanto ellos también reciben son destinatarios de ese castigo. Daniel pues se ofrece en ese momento al jefe de la guardia para decirle que él dará la interpretación al rey y bueno ora a Dios y en este momento es cuando Dios le da la interpretación a Daniel esa noche de lo que ha soñado el rey y de su interpretación. Esto lo vemos en el versículo y bueno seguidamente lo que hace Daniel que era quizá uno de los ejemplos más claros en la Biblia de lo que significa servir a Dios de una manera total y de una manera totalmente entregada y con una calidad humana increíble que todos deberíamos de imitar y bueno y lo primero que hace Daniel es dar las gracias a Dios lógicamente. Aquí hay un paralelismo con José José también tiene que interpretar no uno tres sueños interpreta del copero del panadero y luego del faraón pero bueno ellos sabían lo que habían soñado pero es que este rey lo olvida parece paradójico bueno el señor lo hace así le quita de la mente ese sueño para que para que luego tenga que intervenir su poder por medio de Daniel y explicar ese sueño que él no recuerda y la interpretación vemos aquí como el señor actúa totalmente además Dios también en este aspecto es curioso el hecho de que los sabios no hayan podido acceder al sueño ha impedido que ellos puedan dar luego su interpretación que seguro que la hubiesen dado y a su manera digamos en cambio Dios no permite eso de esa forma canaliza todo para que sea un miembro del pueblo de Dios el que dé la interpretación correcta de ese sueño y puedas ser beneficio para toda la humanidad como ha sido porque realmente este libro de Daniel es impresionante para todos nosotros que estamos pues ya al final de los tiempos y que nos implica directamente todo lo que se dice en ese libro imaginemos que si hubieran sido estos sabios que hubieran podido ya conocer el sueño de primera mano hubiesen dado una interpretación errónea y se hubiera diluido el mensaje quizá el versículo para memorizar pues es este de Daniel 2.20 donde ya vemos como Daniel da las gracias dice y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría Daniel da adoración y da servicio al Dios de la Biblia que es el Dios verdadero nosotros debemos lógicamente hacer siempre esto además dice sea bendito el nombre de Dios el nombre cuando hablamos del nombre siempre se refiere al carácter de Dios es todo el nombre en esa época era algo importantísimo en la época antigua un nombre ya lo hemos dicho muchas veces no era una cuestión estética implicaba un significado para el que lo portaba entonces entonces el nombre de Dios es lo mismo implica todo lo que significa Dios cuando tú te refieres al nombre de Dios es un resumen de todo lo que significa Dios por eso sale tanto en la Biblia el dar las gracias adorar al nombre sea bendito el nombre de Dios nos dice nosotros también debemos pedir la sabiduría a Dios Dios es la fuente de todo y Él es el que da el conocimiento con lo cual si nosotros como es el caso de Daniel tenemos una situación en la cual hay algo en la Biblia que lo encontramos especialmente oscuro o que no acabamos de dilucidar o incluso en nuestra vida situaciones que vemos que no acabamos de encontrarle la salida pues esa sabiduría que quizá nos falta la debemos pedir a Dios como hizo Daniel con toda confianza y con toda intensidad en Santiago 1.5 nos dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada o sea que con lo cual bueno Daniel hace esto recibe la información se dirige al rey y le da le dice el sueño que ha tenido ha soñado con una estatua que ya sabemos con la cabeza de oro el pecho de plata la cintura pues de bronce o la cadera de bronce las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro y que esa estatua tan majestuosa y tan impresionante que se presenta en el sueño del rey finalmente hay una roca no cortada con mano humana una roca una especie como de meteorito que impacta contra los pies de la estatua pulverizando todo ese sistema que en definitiva eso era un sistema un sistema de imperios que se habían ido sucediendo y Daniel también le da la interpretación de lo que significa esa estatua sabemos que el oro pues representaba al imperio babilónico que era el imperio que en ese momento estaba en marcha el rey Nabucodonosor era un rey babilónico que ese rey ese reino babilónico sería sustituido por el siguiente reino que era el imperio medopersa después el imperio romano el imperio griego y finalmente perdón el imperio griego después el imperio romano y finalmente los pies mezclados el hierro mezclado con el barro que era pues la Europa dividida con el papado por detrás esa Roma vaticana intentando reunificarla de nuevo este un poco es el resumen que nos da Daniel y finalmente pues esa piedra que impacta en los pies pues es Cristo evidentemente es el Mesías es Jesús viniendo por segunda vez ya dando finiquitado pues ese intento humano de reunificar a toda la humanidad bajo una bandera que es la bandera de Satanás el ser humano siempre ha pretendido eso los poderes de este mundo siempre han luchado para unificar a todo el mundo bajo ese estandarte del enemigo bajo el estandarte de Lucifer del ángel caído entonces todos estos imperios no han sido más que estos intentos para unificar a la humanidad darle una sola voz darle una sola religión en este caso equivocada y que todo el mundo ande en el error y estos imperios siempre ha sido pues más de lo mismo recordemos que cuando hay el diluvio y salen del arca en ese momento Dios les hace una promesa al pueblo de Dios les dice mientras en Génesis 8.22 mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la siega el frío y el calor el verano y el invierno y el día y la noche con lo cual aquí Dios nos está diciendo claramente que no permitiría que nada estropease su plan de que la humanidad pudiese completar ese periodo de 6.000 años de misericordia durante el cual el ser humano tenía margen para reconciliarse con Dios los que quisieran aceptar el plan de salvación con lo cual Dios ya marca una pauta muy clara pero ya vemos que enseguida prácticamente al cabo ya de unos años de producirse el diluvio del diluvio universal y de haber descendido del arca ya hay un grupo de esos descendientes de esos descendientes de estos familiares de Noé que ya empiezan otra vez a intentar unificarse y intentar crear ya el primer imperio que es la torre de Babel en ese caso nos dice en Génesis 11 del 5 al 8 nos dice y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad pero bueno sabemos que ese no fue el último intento del ser humano eso el ser humano quedó frustrado esos humanos que intentaban unirse para dar adoración a este ser que ellos querían dar la bienvenida que es Satanás en definitiva y ese imperio quedó frustrado pero ya enseguida salió Nimrod que fue el que probablemente creó ya el imperio sumerio que fue el primer imperio que todos cuando hemos ido a la escuela y hemos estudiado pues el origen de las civilizaciones siempre nos dicen que fue el imperio sumerio fueron los primeros que en Mesopotamia hicieron ahí pues el primer gran imperio que conoció la humanidad post diluviana nos dice en Génesis 10 del 8 al 12 Cus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová y fue el comienzo de su reino Babel Erek Akat y Calne en la tierra de Sinar que esto es pues Mesopotamia de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive Rehobot Cala y Resén entre Nínive y Cala la cual es ciudad grande o sea que ya vemos que Nimrod fundó ese imperio sumerio ahora que hablamos de los sumerios yo recuerdo que en la iglesia adventista hay muchos pastores que ponen el imperio sumerio como 7 o 8 mil años atrás es imposible claro claro es el problema al no comprender los 6 mil años como un periodo exacto semanal exacto pues claro entonces los sumerios pues existieron hace 7 o 8 mil hasta 9 mil dicen algunos totalmente equivocado claro no cuadra son pastores y tal como pueden llegar a esta conclusión cuando el señor está presentando ahora esta verdad tan clara pero aún hoy por hoy aseveran lo mismo porque claro no aceptan los 6 mil años exactos claro si es eso si es increíble el comentario bíblico adventista mismo nos dice acerca del imperio sumerio nos dice hasta donde sepamos por la evidencia histórica disponible los primitivos habitantes de la mesopotamia no fueron semitas sino sumerios poco se sabe en cuanto al origen de los sumerios el hecho de que Nimrod que era camita fundara la primera ciudad-estado de mesopotamia sugiere que los sumerios probablemente eran camitas por tanto que Nimrod que venía de Cam pues fueran los que fundaron esa primera civilización después de Babel ese primer imperio que Dios volvió a destruir volvió a finiquitar cuando entró pues el imperio Acadio que fue el siguiente imperio que conoció esta humanidad el imperio Acadio que nos dice también el diccionario bíblico adventista acerca de este imperio Acadio el primer reino semítico de la mesopotamia que estos Acadios eran semitas ya ya no eran de la tribu de la banda de Cus y de Cam sino que eran eran semitas de Sem nos dice el primer reino semítico de Mesopotamia cuyos grandes reyes Sargón y Naramsin gobernaron sobre sobre un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo estos eran los Acadios después de los Acadios viene la tercera dinastía de Ur que fue otro imperio que surgió en la Mesopotamia y que tenía como centro neurálgico la ciudad de Ur y de ahí pues venía Abraham Abraham vivió en esos años cuando el imperio de la tercera dinastía de Ur estaba en marcha en esa zona nos dice y tomó Taré Abraham su hijo y a Lot hijo de Arán hijo de su hijo y a Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán y se quedaron allí este era el imperio de la tercera dinastía de Ur cuando sucedió todo eso luego vino el imperio asirio luego sabemos que vino el imperio babilónico con ya Nabucodonosor que ya aquí es cuando ya enlazamos con la estatua y luego pues ya los que hemos visto medio Persia Grecia Roma y la Europa papal bueno vamos a bueno finalmente todos somos conscientes que todos estos imperios que han ido saliendo surgiendo progresivamente en la tierra y que Dios ha ido dispersando y ha ido promoviendo que salieran otros todos estos imperios dará su final total ya en 2031 cuando Cristo venga por segunda vez todos exactamente la piedra efectivamente eso ya destruirá estos intentos humanos de unificarse para dar adoración a quien no toca ¿no? el domingo la lección se titula la inmanencia de Dios y bueno aquí la lección se mete en un jardín creo yo ¿no? porque al tocar esta palabra realmente tiene tela ¿no? ya lo vamos a comentar si queréis hacer algún comentario o hablar sobre el tema pero bueno vamos primero a hablar un poco de lo que nos dice la lección antes de entrar en esto de la inmanencia la lección nos comenta pues que bueno el tema de que un sueño tener un sueño en la antigüedad no era broma esto ya lo hemos dicho ¿no? sino que era algo muy serio los reyes se preocupaban realmente y luego también el tema de que los reyes pues mandaban mandaban especialmente en esos años ¿no? los reyes eran una autoridad que no es como hoy en día que está pues supeditada a otros poderes ¿no? como el poder judicial o el poder legislativo sino que en esa época un rey era un poder absoluto entonces nos pone ejemplos la lección de reyes que obraron con total en fin con total tiranía ¿no? porque por ejemplo en Abucodonosor vemos como quiere acabar con todos los sabios de la corte eso parece no parece en fin muy democrático vamos a decir ¿no? pues habían otros ejemplos y nos pone dos nos pone el ejemplo de Darío el Grande que fue un rey persa que gobernó del 522 al 486 que cuando él para acceder al trono tuvo que apartar a un falso rey que había que se había instalado en el trono persa que era el falso Esmerdis y que era un mago por lo visto y cuando cuando luchó contra este contra este falso Esmerdis que se había posicionado como rey pues Darío Darío el Grande no se limitó a matar a este Esmerdis sino que mató a todos los sabios que le habían dado apoyo ¿no? a todos los magos de la corte o sea que hizo una mortalidad tremenda ¿no? para poner un ejemplo de cómo actuaba esta gente luego también por ejemplo el rey Jerjes nos pone la lección el ejemplo del rey Jerjes Asuero en la Biblia que fue también un rey persa que en una de sus campañas contra los griegos pues en la zona del 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 Dardanelos que es esta esta lengua de mar que separa Asia de Europa hizo construir un puente con barcas poniendo que esto se hace en las guerras ¿no? ponen para superar un tramo de un río ponen barcas una lado de otra con una pasarela y pasan para superar esa lengua de agua y por lo visto pues se hizo mal ese puente y con una tempestad se fue todo al garete ¿no? entonces al reino se le ocurrió otra cosa que matar a todos los que habían hecho el puente pero es que no solo esto sino que flageló el mar es decir dio 300 azotes mandó dar 300 azotes al mar ¿no? para castigar al mar dices bueno pero que absurdo ¿no? pero bueno era como actuaban comentas esto recuerdo cuando yo hice la Mili hubo un chico que se ahogó en la piscina y la piscina fue arrestada sí, sí, sí era lo mismo es decir nadie se podía apoyar porque la piscina estaba arrestada yo estaba en un cuartel que había un cañón arrestado ¿qué culpa tiene la piscina? pero bueno son esas cosas ¿no? como lo que hizo este rey ¿no? sí, sí flagelar el mar 300 azotes bueno, vale pues si te has quedado bien pues muy bien bueno y luego vamos a lo que nos cuenta del inmanente ¿no? aquí realmente es algo incomprensible ¿no? como como meten este concepto ¿no? en una lección liando un poco el liando los conceptos ¿no? porque vamos a ver él lo dice la lección lo dice en el sentido que como Daniel o como los humanos en general a veces podemos acceder a misterios que están velados a nuestro entendimiento pero sin embargo Dios nos permite que accedamos a ellos pues eso quiere decir que Dios está muy cerca de nosotros ¿no? está muy próximo a nosotros y es verdad Dios está muy próximo a nosotros pero Dios no es nosotros Dios está separado de nosotros ¿no? Dios vive incluso fuera del universo pero claro esta palabra significa que está dentro de nosotros ¿no? sí, sí, sí igual que es el gen del pecado el gen del pecado nacemos con él viene innato con nosotros pero Dios no está dentro de nosotros a Dios él nos busca y tenemos que encontrarle y aceptarle pero no está dentro de nosotros sí que él nos habla por la mente ¿verdad? pero no no está ahí no es nosotros no es nosotros él está ahí cuando lo hemos aceptado y nos da el Espíritu Santo entonces sí que reside pero innatamente no está ahí no, no, no y es lo que parece que la escuela semática quiere declarar que nacemos con Dios dentro ¿no? y no sí, sí, sí porque inmanente me lo ha apuntado aquí significa con el diccionario unido de una forma inseparable a la esencia de un ser y los sinónimos serían consustancial indistinguible inseparable o propio claro esto es un término panteísta ¿no? el panteísmo que promulga que Dios es todo Dios es todo el universo y nosotros como formamos parte del universo somos Dios también somos una parte de Dios y entonces Dios actúa en nosotros pero somos nosotros a la vez y etcétera y la Biblia no nos dice eso la Biblia nos dice claramente que hay un Dios creador que crea nos crea a nosotros y actúa en nosotros pero no es nosotros es que se se mete en un en un ámbito que te da a pensar muchas cosas o sea yo ayer que la estaba repasando inmanencia yo no entendía el concepto de inmanencia entonces vine lo fui a buscar al Google todos lo hicimos y la explicación que daba yo me quedé pero que es esto o sea a que se está refiriendo le pregunté a Víctor y más o menos me explicó pero bueno ya luego ya leyendo más en el Wikipedia acerca de esto vi lo del panteísmo también y dice hay necesidad de explicar Daniel 2 así hay necesidad de filosofar porque está filosofando tanto que ya parece una clase de filosofía haciendo que la profecía parezca lo que no es entendible porque es muy fácil de entender si explica de la manera sencilla pero de esta forma como la está haciendo si alguien que no tiene estudios o no necesita no tener sino que no entiende de filosofía te quedas así como me quedaba yo y que quiere decir que es lo que nos está tratando de decir pero bueno es siempre la ambigüedad que se utiliza en estas escuelas sabáticas que van metiendo conceptos que te dan a pensar muchas cosas y haciendo y viendo por donde va a ir el asunto en cuanto a las profecías ya ves que se están metiendo al tema de espiritualismo con el panteísmo o sea en ese concepto aunque no quieras te cuela el panteísmo y que es lo que va a pensar la gente pues eso lo que hace tiempo los pioneros estuvieron rechazando tanto más otras cosas pues ahí se te va metiendo no está tan mal digamos exactamente o bueno y al final pues que piensas tú de la profecía de Daniel 2 que es no lo entiendes bien no yo quería comentar para mí son son palabras nuevas que inventan los teólogos pues no sé pues tal vez para darse a conocer y que la gente vea lo listos que son y lo tanto que saben ¿no? pero es que son palabras que no quiere decir su significado no se adapta para nada no cuadra no cuadra no cuadra y además bueno yo lo veo como algo así de engreimiento ¿no? como hacerse ver lo que realmente tampoco son claro claro es un poco lo que decía Fanny que necesidad hay de meter este concepto aquí cuando se puede explicar de una forma más sencilla pero si nos fijamos no sé si lo ibas a comentar Luis pero en la pregunta al final de la lección cuando nos habla de que los teólogos hablan de este concepto de la inmanencia al final nos cita Hechos 17 28 que este texto bueno si lo buscamos no sé si alguien lo tiene en la mano Hechos 17 17 28 17 28 Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque el linaje suyo somos pero esto no tiene nada que ver con inmanencia Claro Si se malinterpreta mucho se puede parecer que hable como de un espanteísta pero bueno yo busqué directamente en el comentario bíblico adventista y pone lo siguiente dice literalmente en él o por él más bien estamos viviendo y estamos siendo movidos y estamos existiendo las palabras de Pablo expresan el pensamiento de que no sólo nuestra confianza inicial depende del creador sino que todas nuestras actividades físicas mentales espirituales derivan de él etcétera etcétera cuán inmanente ¿cuán inmanente puede ser Dios para nosotros? Dios para nosotros es cero inmanente cero ¿no? entonces ¿por qué haces la pregunta? bueno son estas cosas que tiene hoy en día el adventismo ¿no? que se mete en unos jardines impresionantes bueno sí, dime yo creo que veo aquí en el chat que está comentando que bueno voy a leer porque dice que el autor de esta lección usa la inmanencia para decir que la Biblia es una metáfora inmanente una metáfora es una interpretación espiritual de Daniel esa es la idea quitarle la historica a Daniel sí, sí quitarle hierro ¿no? en definitiva las profecías ir quitando hierro y al final todo quede liviano y quede perfectamente encajable con todo el sistema ecuménico que nos van a presentar ¿no? que ya nos están presentando Ellen White dice en el ministerio de curación acerca de este de este versículo ¿no? de Hechos 17-28 por medio de los agentes naturales Dios obra día tras día hora tras hora y en todo momento para que conserva para conservarnos la vida fortalecernos y restaurarnos lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios por tanto Dios obra a través de la naturaleza pero Dios no es la naturaleza está separado de la naturaleza pero obra a través de la naturaleza claro con este concepto bueno lo que comentaba Ángel ahí en el chat con este concepto de espiritualismo ya va introduciéndonos hacia lo que vemos en lecciones más adelante sobre todo cuando se enfoque en Daniel 11 o sea utilizando todo este tipo de cosas ya nos van a hacer como la base para ya creernos en la profecía de Daniel 11 y en espiritualizar ya completamente lo que ya hacen los teólogos no no desde luego es todo tan tan sutil y tan tan sistemático que desde luego de casualidad aquí no hay nada o sea todo está muy bien muy bien planteado para poco a poco ir llevando a la gente a su terreno en este sentido y a espiritualizarlo todo y todo ecuménico bueno y además ya por el chat bueno no más bien por el whatsapp el hermano meme envió una cita no sé si te la apuntaste o lo viste no 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 bueno un saludo al hermano meme desde aquí dice está en comentarios para la iglesia dice si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza debe pues morar en todos los hombres y para llegar a la santidad el hombre necesita tan solo desarrollar el poder que está en él esta sería la idea de si Dios realmente fuera este concepto panteísta claro sí tipo la fuerza de Star Wars desvía desvía totalmente el mensaje del evangelio y al final lo que te dice es que Dios es Satanás también claro el bien y el mal que Satanás es Dios sí todo es el bien y el mal es la misma dos caras de la misma moneda según el panteísmo bueno pues dicho esto si no queréis añadir nada más sobre este tema vamos a seguir con el lunes que nos habla de la oración aquí pone el énfasis en la oración que eleva a Daniel y sus amigos pues para en primer lugar pedir ayuda a Dios y después una segunda oración que es para dar las gracias a Dios por haberles dado la revelación del misterio esto lo vemos en Daniel 2 del 17 al 23 si alguien quiere leer estos versículos se fue luego Daniel a su casa y declaró el asunto a Nanías Misael y Azarías sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo a Daniel al Dios del cielo y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad porque suya es la sabiduría y el poder y él cambia los tiempos y las razones quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él a ti oh Dios de mis padres te doy gracia y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza y ahora me enseñaste lo que te pedimos pues nos has enseñado el asunto del rey bueno aquí vemos unas palabras preciosas de Daniel en las cuales en primer lugar vemos como él eleva una oración para pedir ayuda a Dios para resolver un enigma para resolver un momento en el que necesita de la ayuda suya para poder resolver el problema y luego vemos una segunda oración para dar las gracias porque Dios realmente le ha solucionado ese problema nosotros nos pasa exactamente lo mismo en nuestra vida nosotros tenemos problemas elevamos oraciones a Dios para que nos ayude a resolverlos y luego es evidente que no debemos de olvidar la segunda parte que es dar las gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros y ser agradecidos darle las gracias siempre vemos por ejemplo que esto no siempre desgraciadamente el ser humano pasa esto tantas veces es desagradecido eso es la importancia de la oración si Daniel no hubiese orado y sus amigos Dios no le hubiese revelado el misterio porque el texto hemos leído que decía que el Señor puso en Daniel el saber misterios e interpretar sueños etcétera pero si él no ora el Señor no se lo revela es decir aquí dependía de su parte para que el Señor le instruyera en cuanto a ese sueño y su interpretación eso nos quiere indicar la importancia de la oración regular en todos los sentidos tenemos que orar para estar cerca del Señor y para que el Señor nos atienda él ya sabe nuestros problemas nuestras cosas pero como un padre al hijo le gusta que le diga las cosas pues el Señor también le gusta que le digamos las cosas aunque él las conoce y esto hace pues que tengamos una íntima relación con él y Daniel la tuvo como la tuvo José y la tuvieron tantos en la Biblia si, si desde luego es fundamental para reformarla para reforzar la relación es un punto de encuentro en el cual Dios nos da todo pero nosotros también debemos de participar de esa relación tenemos que poner nuestra parte humana exacto no pensar bueno el Señor ya va a ver a todo eso es como aquel que dice bueno busco trabajo pero me quedo sentado en mi casa y voy orando para que el Señor me dé trabajo pero me quedo me sigo quedando sentado en mi casa tendrás que moverte hacer tu parte y el Señor una vez te has movido te dará ese trabajo es lo mismo el Señor sabe las cosas pero quiere que nosotros se lo contemos ¿por qué? porque esto nos beneficia a nosotros mismos la oración nos ayuda a confiar a depender de él si no oras pues ya no crees en él ya no aceptas su poder y crees que tú mismo puedes con todo y es el error y la prueba de que la oración funciona también una de las pruebas es que a veces nos cuesta muchísimo orar que puedes tener un día especialmente espeso o especialmente bueno eso demuestra que tu naturaleza caída realmente ejerce una influencia muy fuerte en tu naturaleza caída el orar no es como irte de paseo estás ahí haciendo un ejercicio espiritual muy fuerte por eso a veces nos cuesta tanto porque realmente se están moviendo cosas antes de la inminencia esta palabra esta palabreja lo que sí que tenemos dentro es hacer lo contrario claro porque el pecado que está ahí dentro nos dice no eres no eres eso sí que está ahí y nos perjudica por lo tanto para vencer eso pues tenemos que orar para poder vencerlo si no nos dominará y no haremos la voluntad del señor sino que haremos la del enemigo consciente o inconscientemente Luis bueno para ya dejar un poco zanjado este tema de la inmanencia lo que comentaba Ángel sobre la metáfora esta que utiliza el autor este señor Elías Brasil de Sousa en una entrevista a una revista a la revista Adventista bueno se le parece que intenta justificar un poco el por qué usa este término o por qué se usa en la teología este concepto y lo que viene a decir un poco es que que estos términos son usados metafóricamente y que al final lo que lo que viene a decir es que aunque sea una palabra que antiguamente se usaba para un cierto concepto que ahora no se usa metafóricamente sería un poco el resumen este ya han dado la vuelta a la palabra sí que tenía un significado en el pasado más concreto pero que bueno que en este momento ya ya es una metáfora por tanto es espiritualismo ¿no? sí es una filosofía sí sí no desde luego bueno para ver esto de la de la gratitud que comentábamos ahora de que la humanidad tantas veces no es agradecida con el creador ¿no? vemos estos versículos de Lucas 17 del 15 al 18 que nos dice entonces bueno aquí vemos una curación que hace Jesús a una serie de personas ¿no? y nos dice entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo ¿no son diez los que fueron limpiados? y los nueve ¿dónde están? no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero no sé qué en este pasaje tan bonito ¿no? vemos como realmente la naturaleza auténtica del ser humano la naturaleza inmanente en el ser humano ¿no? exacto eso sí que está en nuestra naturaleza el ser desagradecidos ¿no? tantas veces y curiosamente el único que es agradecido aquí era samaritano ¿no? era el extranjero el que probablemente lo tenía ya todo perdido ¿no? y ese pues en cambio es el que es capaz de reaccionar no sus amigos los judíos ¿no? bueno la lección del martes nos habla de la de la imagen y aquí pues ya entra en la descripción de la imagen que sueña el rey nos dice la lección el sueño consiste en una imagen majestuosa con su cabeza de oro fino su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido finalmente una piedra hirió a la imagen en sus pies y toda la estructura se destruyó y se dispersó como paja en el viento acerca de de estas escenas vemos en profetas y reyes que nos dice este es el sueño declaró confiadamente daniel y el rey escuchando todo detalle con la más concentrada atención reconoció que era el mismo sueño que tanto le había perturbado su mente quedó así preparada para recibir favorablemente la interpretación el rey de reyes estaba por comunicar una gran verdad al monarca babilónico dios iba a revelarle que él ejerce el poder sobre los reinos del mundo el poder de entronizar y de destronar reyes la atención de Nabucodonosor fue despertada para que sintiera si era posible su responsabilidad para con el cielo iban a serle presentados acontecimientos futuros que llegaban hasta el mismo tiempo del fin o sea que en ese momento dios propicia esta situación de que nadie le pueda revelar lo que ha soñado el rey solamente daniel de forma que el rey Nabucodonosor pueda su atención pueda despertarse al máximo para comprender la profecía y como él también estaba dentro de esa profecía y entendiera que él tenía un papel importante que desarrollar también como el cabeza de ese imperio babilónico que estaba destinado a mover cosas también en el mundo para favorecer que al final el pueblo de Dios saliera iroso de esa prueba del exilio babilónico o sea que Dios siempre usa todos estos acontecimientos para llevar a buen término su obra y quería que Nabucodonosor se diera cuenta de eso y la forma que él encontró Dios como siempre perfecta fue que nadie más que Daniel pudiese darle la revelación de que había soñado y su interpretación lógicamente después nos dice la lección Daniel explica que los diferentes metales representan reinos sucesivos que se reemplazarán unos a otros a lo largo de la historia para Nabucodonosor el mensaje es claro Babilonia con toda su fuerza y gloria desaparecerá y será reemplazada por otro reino al que le seguirán otros hasta que un reino de una naturaleza completamente diferente lo reemplace a todos el reino eterno de Dios que durará para siempre y aquí nos hace un repaso pues de todos estos reinos que representan a las que representa la estatua el reino de Babilonia que nos dice la lección que fue del 626 al 539 antes de Cristo luego tenemos el reino de Mediopersia que fue del 539 al 331 antes de Cristo el reino el imperio griego que fue del 331 al 168 antes de Cristo tenemos también el imperio romano que fue del 168 antes de Cristo hasta allá al 476 después de Cristo o sea que este ya duró muchos más años que los anteriores y finalmente en el 476 después de Cristo cuando cae el imperio romano pues ya empezaría este periodo de la Europa dividida esa Europa que quedó dividida en 10 reinos en 10 reyes que luego sabemos que el cuerno pequeño que sale que es el Vaticano pues echa por tierra a 3 de estos 3 reinos y que bueno siempre a partir de ahí de este 476 hasta nuestros días hemos visto ese intento constante de los poderes políticos dirigidos por detrás por el Vaticano para reunificar esta Europa a través de bodas a través de alianzas de generales de países etcétera de reyes para poder conseguir esa unidad ¿no? incluso de guerras guerras constantes además si tú miras la historia europea una guerra detrás de otra realmente o sea que bueno la profecía es realmente impresionante a mí personalmente esta profecía de Daniel 2 es la que me ya lo dije el otro día la que me convirtió definitivamente porque dije ¿cómo es posible tener este tipo de sabiduría? nadie ningún humano puede saber eso tan anticipadamente y aquí también encuentro que Daniel también fue osado al declararle esa interpretación al rey ¿no? porque le dice después de ti vendrá otro reino claro los reyes eran orgullosos y los querían que su imperio durara miles de años pero no después de ti vendrá otro eso le podía haber costado la vida ¿cómo que? pero bueno aquí vemos como la mano del señor interviene el señor orienta y tiene a ese hombre ahí con atención para escuchar qué es lo que ha soñado cuál es su interpretación y no piensa siquiera en la ofensa ¿no? sí que pueda eso ocasionarle sí de hecho ya Dios dio una buena impresión al rey de Daniel ¿no? porque cuando Daniel le ofrece dar la interpretación el rey ofrece dar más tiempo ¿no? le da confianza ¿no? quiere decir que el rey ya seguramente vio algo en Daniel que lo encontró atrayente lo encontró ya lo conocía ya lo conocía exacto sí, sí bueno yo aquí quiero dime Lorena la mezcla de hierro con la silla venga una imagen adecuada de lo que se puede después de la reintegración de los romanos aunque se han hecho muchos intentos para unificar Europa se van desde las desde las las avianzas matrimoniales entre las franales hasta la actual 193 el vicio y la disinción han prevalecido y luego dice y según esta profecía o sea según lo ponen en la silla según dicen estos pues parece que siempre se habla en un lenguaje a veces poco firme porque al final demuestra una poca firmeza no según dicen sino esto pasará pasará si seguro porque vamos ha pasado todo anda que no va a pasarlo o sea se ha cumplido todo pero esto no están seguros de que esto pasará o sea ellos no creen que Cristo vuelve no confían exactamente o sea algún día vendrá cuando su venida está pronta el 2031 la iglesia se ha cambiado el término de la segunda venida antes era inminente y ahora le dan otro término como queriendo decir bueno ya vendrá seguro pero ya vendrá pero bueno cuando tenga que venir no sabemos cuándo le han sacado ya esa inminencia de que era ya esa urgencia esa urgencia exacto parece que han cambiado la inminencia por la imanencia pero es muy curioso que bueno yo no sé yo cuando cuando vi el estudio por primera vez este estudio de Daniel 2 una cosa que me llamó mucho la atención de los pies es que es barro cocido y es hierro o sea que hay parte de ese antiguo imperio romano que representa hierro entonces veo curioso que en la lección como pasan de puntillas por ahí te dicen sí la Europa pero no profundizan de que hay de ese imperio correcto que sigue hasta el fin quien mueve los hilos quien mueve los hilos evidentemente no lo van a decir porque ya sabemos que pongan la palabra vaticano ya al principio del trimestre grande y así ya sabremos que no se olvidan de él esto años atrás se decía claramente el significado que era la Roma papal que gobernaba Europa y dirigía ahora está escondido ¿por qué? porque bueno ya hace un tiempo salió en la resolución que no se podía hablar sobre el Vaticano con respecto a lo que dice Daniel y Apocalipsis ¿no? que sea ofensivo entonces pues esto se escondió pero yo recuerdo con los años que he llevado en la iglesia que esto se hablaba siempre claramente y cualquier conferencista que venía a hacer profecías o conferencias sobre Daniel y Apocalipsis te lo decía claramente ahora difícilmente encontrarás alguno que te lo diga tal como es se disfraza se nota mucho es que es en fin destaca mucho el que no se diga ¿no? llama la atención no, es que la iglesia no es Babilonia yo estoy de acuerdo la iglesia adventista no es Babilonia pero se está acercando mucho al objetivo de Babilonia claro por eso dice que se está convirtiendo en hermana Jack sí, es que a eso voy yo o sea la hermana 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 porque es que como dicen está hablando ¿no? de que los más no se unirán y de tratar de unir a esa Europa mediante de alianzas y es que la iglesia adventista parece que está haciendo caso de eso de alianzas porque últimamente las alianzas con la Babilonia y con las hijas de Babilonia está a todo dar ¿por qué? y entonces claro si todo esto supuestamente ellos se respetan y bueno y tantas tonterías que dicen ¿qué pasa? no van a hablar y no van a decir nada o sea pondrán lo justo pero para no meterse en el punto de llamar a las cosas por su nombre como son de quién está detrás de todo esto del tiempo que estamos viviendo la profecía que estamos viviendo que el Vaticano está detrás de todo esto no se dice ¿pero por qué? porque hay alianzas porque hay intereses de por medio porque exactamente no interesa ya denunciar ni nada porque estamos bien así estamos bien todos bien cómodos nos ayudamos unos con otros la iglesia adventista recibe mucho parte económica de los gobiernos y bueno y todo ahí así se queda y por lo tanto el pueblo que siga muriendo de hambre en cuanto a la profecía en cuanto a la verdadera profecía no no y además están vendiendo el concepto de que incluso es bueno colaborar con estos poderes del mundo que esto es lo que plantea y vamos ya pues luego retomaremos la lección vamos al final que hace la pregunta del viernes nos dice que bueno es saber que en medio de todo el caos y el sufrimiento de este mundo Dios tiene el control y todo tendrá un final glorioso y nos dice hasta entonces ¿cuál es nuestro papel en tratar de hacer todo el bien posible para ayudar a aliviar el sufrimiento que existe en este mundo caído? aquí ya empieza a introducir el tema de bueno de que quizás es necesario colaborar con estos poderes y ahí ya me remito y ahí ya me remito a las escuelas sabáticas cuando hablaba de los pobres o las escuelas sabáticas cuando enlaza totalmente con todas las escuelas sabáticas que hemos venido viendo a través de todo esto pues esa pregunta lo único que me hizo recordar fueron esas escuelas sabáticas pasadas es que es el mismo hilo y nos remata con esta pregunta ¿cómo explicamos que Daniel y los cautivos hayan trabajado tan estrechamente con un líder pagano que le ha hecho tanto daño al pueblo de Daniel y que aparentemente le sean leales? ¿no? ¿aquí qué nos está preguntando? ¿qué nos está insinuando? Una pregunta ¿qué es más grave? ¿la pobreza económica o la pobreza espiritual? Hombre está claro ¿no? está claro la pobreza espiritual es lo que nos aparta de Dios la pobreza económica te puede incluso unir más a Dios ¿no? Pero la pregunta que hace ¿no? realmente es tendenciosa ¿no? porque claro si Daniel colaboró con un rey pagano colaboró con Babilonia en definitivamente nosotros debemos colaborar con Babilonia claro debemos colaborar y ya sabemos que es Babilonia pero debemos de intentar pues usar nuestra nuestra unión con Dios para ir cambiando poco a poco las cosas de Babilonia y pueda beneficiarse el mundo y el mundo no haya tantos sufrimientos que al final es una especie de sopa boba ¿no? que lo que hace claro bueno sí exacto vuelvo a repetir lo mismo que dijimos la escuela sabática pasada o sea yo no sé si lo está utilizando con este sentido no tampoco lo voy a poner que es así pero lo que me comentaba aquí Josep lo que comentábamos la vez pasada que Daniel no estaba ahí por su propia voluntad era un cautivo igual que José o sea no llegaron ahí porque yo quiero ir yo quiero ir a colocarme en esto no simplemente fueron obligados a hacerlo claramente Dios lo permitió porque tenía un objetivo y porque en ese en ese momento de la historia se necesitaba esa cuestión pero ahora vuelvo con el caso del señor Ben Carson está en política está en el gobierno de los Estados Unidos y Dios lo ha puesto ahí en realidad o está porque él quiere estar porque nadie lo ha obligado a estar ahí ha ido por sus propios medios haciéndose una carrera para llegar hasta el punto en el que está entonces diciendo esa pregunta que estaba diciendo que Daniel con un líder pagano no sé qué comparándolo con el día de hoy porque no lo está diciendo así pero te lo insinúa ¿no? entonces pero ¿es voluntad de Dios que hoy en día estemos involucrados con política? ¿es voluntad de Dios que hoy estemos involucrados con los gobiernos con el Vaticano? claro que no es voluntad de Dios que ya Dios tiene gente ahí que no es cristiana precisamente pero que Dios mueve los hilos para que se cumpla la profecía eso es cierto la palabra de Dios lo dice pero no quiere decir que nosotros por nuestra propia voluntad vamos a ir a hacer fuerza y a defender la libertad religiosa poniéndonos ahí en medio del lobo eso es totalmente errado y va en contra de la palabra de Dios sí, sí, sí sí, sí pero parece que ellos defienden esto ¿no? que sus líderes pues entren en componendas con estos poderes ¿no? claro bueno nos dice nos dice ya para ir terminando ¿no? bueno he cogido ya aquí la lección esto sí es la lección nos dice acerca de todas estas naciones que irían surgiendo ¿no? que nos relata la estatua en la historia de las naciones el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina Babilonia al fin quebrantada desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas el reino medopersa fue objeto de la ira del cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios el temor de Jehová no tenía cabida en el corazón de la vasta mayoría del pueblo prevalecían la impiedad la blasfemia y la corrupción los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral nos dice en profetas y reyes esto se presenta claramente tan solo en la palabra de Dios en ella se revela que la fuerza tanto de las naciones como de los individuos no se halla en las oportunidades o los recursos que parecen hacerlos invencibles no se halla en su jactanciosa grandeza se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios esto es algo que a veces uno no tiene en cuenta cuando realmente no conoce la Biblia pero te das cuenta que Dios obra a través de los gobiernos y los favorece o incluso los derrumba en función también a la nación como se posiciona frente a la verdad divina y esto es algo también a tener en cuenta hay naciones que pueden ser favorecidas porque en esa nación pues se esté haciendo el bien como por ejemplo creo yo paso en Estados Unidos al principio que fue una nación que surgió con gente muy sincera y con gente que realmente tenía ganas de llevar a cabo un cambio en la sociedad y de implementar lo que se enseña en la Biblia en la vida real a nivel comunitario y esa nación fue prosperada muy prosperada luego evidentemente fue también infiltrada por iluminantes y por iluminantes y masones para llevarla a ser un actor de primer nivel a la hora de propiciar el cambio climático del nuevo orden mundial bueno esto hay que tener en cuenta también que realmente Dios actúa a través de las naciones cuando dicen que los reyes son puestos por Dios por la gracia de Dios dicen bueno en cierta manera es verdad Dios permite que ese rey haya llegado ahí y luego ya finalmente el jueves tenemos pues el último tramo de esta impresionante profecía que es la piedra cuando ya impacta cuando impacta en los pies de barro y de hierro de la estatua esto lo vemos en Daniel del 34 al 34 y 35 y 44 y 45 vamos a leerlo nos dice estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra o sea que esa piedra se convierte finalmente en un gran monte que es ese reino de Dios que ya gobernará por todos los siglos nos dice del 44 al 45 y en los días de esos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo o sea que cuando estos reyes estos diez reyes estén ya a punto de reunificarse de reencontrar esa unidad perdida de hacía ya tantos años ya Dios pondrá fin punto y final a todos esos intentos humanos de crear este nuevo orden mundial en definitiva desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación y bueno la roca pues ya tenemos pues toda la interpretación todas las concordancias bíblicas en las que vemos que la roca pues es Cristo realmente es el Mesías es Dios esa es la roca que finalmente impactaría y con estos pasajes que has leído vemos también la tremenda relación que hay entre el libro profético de Daniel y el libro profético que escribió Juan en el Apocalipsis como lo que aquí se explica de una manera allí se enfoca de otra y uno al otro nos ayudan a entender la profecía por eso es importante estudiar simultáneamente a ser posible los dos libros para contrastar y comprender mucho mejor la profecía bíblica si, si son totalmente complementarios son apocalípticos uno y otro claro son dos libros impresionantes quizás el el meollo profético de la Biblia estos dos libros los demás libros de la Biblia contienen profecía momentos puntuales en escritos puntuales pero es que estos a pesar de que es histórico gran parte es profecía porque bueno del 1 al 6 en teoría es histórico pero bueno aquí se añade una profecía significativa que va desde Babilonia hasta la segunda venida una profecía larga muy significativa y que tiene mucho que ver con lo que escribió Juan en el Apocalipsis bueno pues ya vamos terminando vamos a ver por ejemplo lo que nos dice aquí la lección acerca de esta piedra y con esto ya terminamos algunos sostienen esto es una interpretación que por lo visto se da distinta a este impacto de la piedra que por lo visto algunos lo interpretaban como que era la primera venida de Jesús nos da una explicación nos dice algunos sostienen que el reino de piedra se creó durante la primera venida de Jesús y que la propagación del evangelio es una indicación de que el reino de Dios se ha apoderado del mundo entero sin embargo el reino de piedra comienza a existir recién después de que los cuatro reinos principales hayan caído y la historia humana haya llegado al momento de los reinos divididos representados por los pies y los dedos de los pies de la imagen este hecho descarta el cumplimiento durante el siglo I porque el ministerio terrenal de Jesús tuvo lugar durante la hegemonía de Roma el cuarto reino o sea no encajaría esa interpretación sería errónea en esto la Biblia también es maravillosa porque realmente es como un puzzle que hay que ir poniendo bien las piezas y esas piezas te van dando ya la explicación lógica es que ya no hay otra y esas malas interpretaciones no de esto sino de tantas cosas que se hacen pues si uno es sincero cuando tantas veces te dicen no es que la Biblia cada uno la interpreta a su manera la verdad que enseña la Biblia ves a saber cuál es no 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 se puede saber cuál es la verdad de la Biblia solo hay que encajar bien las piezas y es que el mismo la misma profecía explica el significado de la piedra que dice que la piedra que desmenuza esos reinos viene a ser un reino por toda la eternidad el reino de Dios por toda la eternidad claro y hay interpretaciones hoy incluso en el mundo adventista que dice no la piedra la piedra son los 144.000 ostras si si hay hay interpretaciones así no no es que la piedra son los 144.000 no no la piedra dice aquí que desmenuza todo claro incluyendo Europa y hace un reino el reino de Dios por la eternidad si 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 los 144.000 no harán el reino participarán del reino claro pero ellos no harán el reino si si el reino lo hace Dios esa piedra que es Cristo en su segunda venida y no hay otra es que porque lo complicamos tanto a Cristo no se le llama la piedra del ángulo la piedra viva la piedra de la que bebieron bebieron los israelitas etcétera pues ¿por qué queremos poner otra cosa que no tiene nada que ver con el significado? si si seguramente es otra táctica del enemigo al final liarlo todo lo dijo Ellen White que todo lo que pueda ser movido o removido será removido y hasta estas verdades esenciales serán removidas si si se está haciendo esa labor desde luego bueno pues si si nadie más quiere comentar nada de la lección pues ya la damos por terminada con una con una oración Padre nuestro que estás en los cielos Señor ayúdanos a estar firmes en estos años que nos quedan hasta el 2031 ayúdanos a no dejarnos tumbar por ninguna falsa doctrina por ninguna por ninguna unión que nos acabe arrastrando a zonas peligrosas a sitios donde sabemos que el cristiano va a estar en peligro ayúdanos a mantenernos alerta a poder discernir en todo momento esos engaños que a veces son tan sutiles para que entre todos podamos conseguir estar firmes en la en la doctrina correcta en la fe y podamos ser recogidos por ti en la segunda venida de tu hijo Jesús perdónanos todos nuestros pecados Señor y prepara nuestras mentes para el culto que vendrá a continuación que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo amén